Música Vamos a dar inicio al seminario taller Con mucha alegría les recibimos, les damos la bienvenida a nombre de EPES A este seminario taller, alimentación y salud, una mirada desde los determinantes sociales de la salud ¿Podemos realmente elegir? Ese es un poco la interrogante que nos convoca a debatir en este seminario Y a valorar las presentaciones que vamos a tener de destacados profesionales del ámbito de la salud, la alimentación, etc. El objetivo central de este seminario taller es generar un espacio de reflexión, de articulación y debate Y de generación de propuestas de organismos de la sociedad civil para abordar los desafíos que hoy presenta esta relación alimentación y salud Con todo lo que significan los cambios demográficos, epidemiológicos y con los graves problemas que tenemos de enfermedades crónicas no transmisibles Vamos a dar inicio entonces con la presentación de la conferencia inaugural Que se llama las condicionantes sociales de la epidemia de la obesidad, alternativas y obstáculos para combatir la experiencia en México Nosotras estamos realmente muy contentas porque contamos con la participación de Alejandro Calvillo, sociólogo Una persona que ha incursionado y abierto todo un trabajo en México Él ha estado trabajando en esta organización que se llama El Poder del Consumidor Es egresado del Programa de Altos Estudios de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Colegio de Médicos Doctorando en Filosofía de la Universidad de Barcelona Y él va a estar hoy día entonces dando esta conferencia inaugural Y esperamos que en el espacio de debate podamos realmente aprovechar de generar consulta a una persona que tiene una alta trayectoria en este tipo de trabajo Entonces invito a Alejandro a pasar a la testera Gracias Son muchas Es una presentación con muchas imágenes He querido dar una visión muy general de la problemática y después ir al caso de México Hay una experiencia también muy fuerte en Chile en lo que respecta a propuestas de regulación para enfrentar el ambiente obesigénico En primer lugar quisiera Me voy a mover un poco para poder Mostrarles esto es una Es el sobrepeso y la obesidad en niños de 5 a 17 años de edad en países de la OECD Y países de renta media Vean ustedes donde está México Y donde está Chile Estamos en una situación muy similar Más grave en México que en Chile Pero van exactamente a donde nosotros nos encontramos en este momento que es una situación bastante grave Aquí tienen por colores la prevalencia de obesidad Y bueno, los colores que van más hacia los rojos oscuros son los países que tienen los mayores niveles Ahí está Chile, ahí está México Y quisiera mostrarles estas imágenes de lo que, algunas imágenes breves de lo que son los ambientes Aquí es el ambiente escolar, es un poco lo que comen los niños en Estados Unidos Las hamburguesas, las papitas fritas Y aquí una imagen de lo que, de que los niños comen en Japón Vamos a ver Regresamos aquí tantito Y acá está Japón Japón y Francia están entre los países que tienen los menores niveles de sobrepeso y obesidad Pero pues tiene que ver con todo el entorno Incluso en el que crecen los niños Aquí pueden ver ustedes La alimentación a los niños en las escuelas en Japón Les enseñan en la escuela 60 sabores diferentes de la cocina japonesa En Francia a los niños se les enseña a preparar platillos tradicionales De la cocina francesa Es decir, parte de la educación está en fortalecer la cultura alimentaria La cultura de la cocina de sus propios países Este es un ejemplo incluso de qué pasa en las cadenas de comida rápida Esto es en Japón Una medida pequeña de refresco En Japón es de 300 mililitros En los Estados Unidos, en Burger King Es de 600 mililitros, casi el doble En Japón el refresco mediano En McDonald's es de medio litro En Estados Unidos es casi de un litro La medida grande de refresco Es de 650 mililitros Y casi el doble en los Estados Unidos Esto es un caso en México Los indígenas pimas Quedaron parte de la población en Estados Unidos Y parte de la población quedó en México En un estudio que se hizo a principios de los 90 Se encontró que los pimas mexicanos Tenían siete veces menos la prevalencia de diabetes Que los Estados Unidos Esta es una ceremonia en Estados Unidos Pueden ver la obesidad desarrollada en los Estados Unidos Y esta es una foto de los pimas en esos años en México Es decir, el entorno es el que genera todos estos procesos Hay situaciones y estudios similares con población asiática Que como veíamos, por ejemplo, el caso de Japón Y otro tipo de población asiática Tienen una prevalencia muy baja de sobrepeso y obesidad Pero cuando ellos migran a los Estados Unidos El desarrollo de sobrepeso, la obesidad y la diabetes En esas poblaciones asiáticas aumenta Y estos son los condicionantes sociales Y esto va un poco a la pregunta ¿Tenemos posibilidades de elegir? ¿O hay que entender estos problemas de estas epidemias De sobrepeso y obesidad como un factor ambiental? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que normalmente hemos venido haciendo? Que es principalmente educar Se dice hay que educar La misma idea de elegir Bueno, hay que educar para que ustedes hagan mejores elecciones como consumidores Hay que motivar a que las elecciones sean elecciones más saludables Y supuestamente eso dirigido al individuo Podría generar mejores hábitos alimentarios Sin embargo, eso no está sucediendo ¿No? Como vamos a ver En los Estados Unidos Las campañas de que para que la gente coma frutas y verduras Lo de las porciones, todo esto Son campañas que tienen 20 años o más ¿Y qué ha pasado? Estas son las relaciones recomendadas de frutas y verduras No ha pasado nada La gente a pesar de las campañas de promoción de consumo de frutas y verduras No ha consumido más Y este es el caso de los niños Desde 99 a 2007 El consumo no ha cambiado A pesar de las campañas de educación, de motivación De que la gente coma más frutas y verduras Igual, ¿no? Las campañas de promoción de la actividad física Vean ustedes la población ¿Qué hace la actividad física? En el caso de la actividad física Se ha visto claramente Que cuando uno cambia las condiciones urbanas Para que la gente vaya en bicicleta Para que la gente camine Para que la gente use más el transporte público que el privado Entonces sí vemos un cambio Cuando vamos cambiando las condiciones ambientales Pero qué debemos hacer ¿Cuál es el enfoque científico? Para modificar esas condicionantes Es cambiar el ambiente Son medidas económicas Es legislación Es regulación Que van modificando el entorno del individuo Y entonces sí Lo que empezamos a ver Son cambios ¿No? Por ejemplo Por ejemplo Directamente en el índice de masa corporal ¿Y qué regulaciones estamos hablando? No son todas estas Pero son algunas de las más importantes Los alimentos recomendables en las escuelas Eso se ha hecho En Estados Unidos hay un estudio reciente Que muestra Que los estados Donde hay una regulación fuerte De los alimentos en las escuelas En niños Es un estudio De quinto a octavo grado Los niños Tuvieron una reducción de peso ¿No? En referencia a los estados Donde las regulaciones eran débiles O donde no existían Prohibir la publicidad De comida chatarra Dirigida a niños y niños Este Está Es una recomendación De la Organización Mundial de la Salud Se aplica en el Reino Unido En Quebec En Suecia ¿Sí? Etiquetados frontales Orientadores Hay aquí ya una propuesta ¿No? Se va a hablar sobre El tema Chile está Digamos a la vanguardia Ecuador está a la vanguardia En esto ¿No? Con todas las críticas Y aspectos muy concisos Que son muy importantes Discutir Para que Cada medida Sea una medida efectiva El acceso gratuito A agua potable En escuelas Espacios públicos Y restaurantes Es algo fundamental Y la información Sobre contenido de calorías Por ejemplo En restaurant Esa es Otra de Las políticas Que se vienen Tomando Pero también Hay medidas económicas Como veíamos ¿Sí? Impuestos a los refrescos ¿Sí? En Francia Ahorita en México Se acaba de aprobar Un impuesto A refresco Incentivos económicos A la producción Y comercialización De frutas y verduras Programas Para que la gente Tenga mayor acceso A las frutas y verduras A menores precios A menores precios Romper las cadenas De comercialización Porque muchas veces El productor Recibe muy poco ¿No? Por su producto Y el consumidor Tiene un precio muy alto Y son los comercializadores Los grandes Beneficiarios Económicos ¿No? En estos procesos De comercialización Establecer Porcentaje de alimentos En escuelas Provenientes De huertos locales Es algo promovido Por FAO Algo hecho Ya en Brasil Treinta por ciento De los productos Que se venden O que se sirven En las escuelas En Brasil Tienen que venir De productores locales Eso favorece La economía local Y bueno Ahora quiero pasar A algunos aspectos De lo que hablamos De las regulaciones Que hay propuestas También ustedes Tienen propuestas Aquí Falta la regulación De la ley En Perú Tenemos también Una ley ya aprobada Que falta la regulación De la publicidad En México Tenemos una Regulación Muy Muy Débil Todavía Pero Lo que se ha demostrado Es que la mayor parte De la población Que se dirige De la publicidad Que se dirige a niños Promueve productos Que no son recomendables Nutricionalmente Que contienen Altas concentraciones De azúcar Grasas Y sal Piensen ustedes El ejemplo más claro Es el ejemplo De los cereales Los cereales Que se publicitan Para niños Son los peores Cereales que hay En el mercado Son los cereales Que más azúcar Tienen Las azucaritas No sé si le llaman Azucaritas aquí también Tienen casi 40% De su peso Es azúcar Y el resto Es harina refinada Cuesta en el doble En el caso de México Cuesta el doble Que la avena Que la avena Es un cereal De excelente calidad Los chococrispis No sé si acá También son así El nombre Tienen más del 30% De azúcar Tienen cuatro Colantes artificiales Tres de ellos Identificados En el Reino Unido Como generadores De hiperactividad Y déficit De atención Que han desaparecido Este tipo de productos En el Reino Unido Es decir Son alimentos Que no son recomendables Para niños Y estos son los que más Se publicitan A los niños Y lo que encontramos Es que entre los dos Y tres años de edad Se pueden estar Determinando Yo la moví No, espero que yo No la haya movido A ver Bueno, ahí pueden ver Un poco difusa La imagen Pero Entre los dos Y tres años de edad Los niños Sí Ya pueden estar Determinando Sus gustos Hacia ciertos Tipos de alimentos Ustedes A los niños De dos y tres años Incluso más pequeños Les empiezan A dar juguitos Y esos niños Van a estar demandando Hidratarse Con bebidas dulces Casi durante Toda su vida ¿Sí? Hay recomendaciones De la OMS De no dar A los niños pequeños Bebidas azucaradas ¿Sí? Y muchos de los productos Incluso de Gerber De segunda etapa A partir de los seis meses Incluso las papillas De verduras Ya traen azúcar Añadida Vean ustedes Lo que dicen En segunda etapa Los cereales Para niños En segunda etapa Están llenos De azúcar ¿No? Entonces estamos Generando ya Personas adictas A la azúcar Porque tienen niveles De adicción Muy altos La azúcar La Organización Mundial De la Salud ¿Sí? Señala ¿No? Que la publicidad En la Estrategia Global Sobre el Régimen Alimentario Actividad Física Y Salud Señala Que no se debe De explotar Y dice La credulidad E inexperiencia De los niños ¿Sí? Esa es la frase ¿Qué significa eso? La OMS Está diciendo No se debe De manipular Y engañar A los niños Si ustedes Revisan La legislación En Chile En todo el mundo Sobre Protección Del consumidor Lo primero Que se dice Es que la publicidad No deben Engañar Y manipular ¿Qué pasa Con nuestros niños? Es publicidad Que está dirigida A ellos Y es publicidad Que los están Manipulando ¿No? Hay un estudio Que se hizo Por Iniciativa Media Y tres de las agencias Principales En Estados Unidos Que manejan Publicidad dirigida A niños Y encontraron Que el fastidio Era uno De los mejores Mecanismos Para vender De tal manera Que mucha De la publicidad Dirigida a niños Está dirigida A que el niño Fastidie al padre O a la madre Para la compra Del producto ¿Qué significa esto? Es generar Una situación social ¿No? Y una actitud Antisocial Para lograr La venta Del producto Es generar Un problema Constante ¿No? En unos niños Que están invadidos Por todos los medios Alrededor de ellos ¿No? Para que fastidien A los padres Es generar Un conflicto Entre padres E hijos Para lograr La venta Del producto ¿No? Es lo que se llama El factor fastidio Y bueno Frente a toda Esta evidencia De que la publicidad De alimentos Y bebidas Está publicitando Alimentos no saludables Que están Utilizando Mecanismos De engaño Y manipulación Y de las recomendaciones De la Organización Mundial De la Salud Las empresas Han dicho No nos regulen Nosotros Nos vamos a regular Que han aparecido Códigos de autorregulación En todo el mundo Sin embargo Todos los estudios Están demostrando Que estos códigos De autorregulación ¿No? Que las mismas empresas Se autorregulan Pues no afectan ¿No? Las formas En las cuales Realmente están Haciendo la publicidad Y que en el fondo Nada está cambiando Hay países Donde ya hay regulaciones ¿No? Corea del Sur Irlanda Reino Unido Suecia Francia ¿Sí? Quebec Es una región Y se ha encontrado Por ejemplo Que ahí tiene Una regulación Muy fuerte No hay publicidad Dirigida a niños En general Los niños Son expuestos A menos de la mitad De anuncios De publicidad Dirigida En comparación A la provincia Vecina de Ontario No hay ninguna diferencia Cuando los anuncios Son dirigidos O no dirigidos A niños Son expuestos A ambos Un problema También ahí Es que cuando se hace La regulación Se tiene que regular También Todos los espacios Que son familiares Toda la programación Que está dirigida A las familias Y todos los medios No solamente Televisión Tiene que ser internet Tienen que ser Los espacios públicos Es decir No Los niños Hay que proteger A los niños De este tipo De publicidad ¿No? Y La autorregulación Primero Define a los niños Como menores De 12 años Cuando Las convenciones De protección De los derechos De la infancia Son menores De 18 años La publicidad La publicidad Dirigida A los niños Adolescentes Y preadolescentes ¿No? Por un lado A los niños Chiquitos Es a través Del regalo ¿No? El clásico Es la cajita feliz Donde en el momento Que sale la película Es re 4 En ese momento Que está estrenándose Ya está en la cajita feliz Ya está en las camisetas En las pijamas En las mochilas El niño está invadido Como pocos Estratos De edad De una publicidad Que le llega Por todos lados ¿Sí? Pero en los adolescentes No es a través De regalo Y de los personajes Populares Es a través De la pertenencia De lo que En inglés Le llaman Ser cool ¿No? Es decir Yo compro esto Para hacer Pertenecer a tal Tener la marca tal ¿No? Ahí es muy muy fuerte La influencia Que tiene la publicidad Sobre los niños Y la definición De dirigida Tiene que ser Una definición Muy amplia ¿No? Los canales De comunicación Las técnicas De la mercadotecnia Los puntos de venta Hay que incluirlos La lista De los alimentos En México Tuvimos este código PAVI Que por suerte Ya este año El gobierno Al final del año pasado Dijo La autorregulación No sirve ¿No? Después de años Que estuvimos luchando A la Secretaría de Salud Que no debería De acompañar Un código de autorregulación No lo debería De avalar La autoridad mexicana Se dividió Parte de la autoridad Avalaba El código de autorregulación Y entraba En el diálogo Con las empresas Y parte de la autoridad Decía La autorregulación No sirve ¿Sí? Pero Esto eran En mediciones Que nosotros Hacíamos La mayor parte De la publicidad Es de cereales ¿No? Esto en televisión De este tipo De cereales Que no deberían De ser llamados Cereales Son harinas refinadas Llenas Deberían De ser Definidos Como unas galletas Como unos postes Tienen casi La misma cantidad De azúcar Que una galleta ¿No? La comida rápida Los jugos Y los refrescos Los lácteos Personajes De nuestra historia Fundamentales ¿No? Pero los niños Ya reconocen más A estos personajes El regalo 46% De la publicidad Ofrecía un regalo Y 35% Daban la liga A una página web Y eso es muy muy grave Porque La publicidad En página web Es casi gratis Para las empresas Y los niños Pueden entrar A un videojuego Donde están capturando Con una cucharita Fruity Loops Uno de los cereales De Kellogg's Y pasar el niño De 3 años 4 años 5 años Jugando 15 minutos Después su madre Lo lleva Al supermercado Lo siente en el carrito Lo lleva en el carrito Y el niño A la altura de él Empieza a ver Las mismas imágenes Y va A fastidiar Porque le compren El producto ¿No? Es El desarrollo De la mercadoteña Dirigida al niño Es realmente perversa ¿Sí? Voy a saltarme Esto lo vamos a ver Adelante El otro aspecto ¿No? Hablando en el caso De los niños Es el ambiente escolar En México El Instituto Nacional De Salud Pública Que trabaja Es una institución Del estado de investigación Depende de la Secretaría De Salud Durante años Hizo un trabajo En escuelas Y concluyó Que el ambiente escolar En México Era un ambiente Obesigénico ¿Sí? Nosotros lo traducíamos Y decíamos Las escuelas Son fábricas De obesos En nuestro país ¿No? Y espacio ¿Qué es la escuela? Es un espacio Institucional Educativo Es el espacio Es el espacio De educación De nuestra sociedad Es un ambiente Que los niños Y las niñas Se encuentran Totalmente cautivos Vamos y los dejamos Y la escuela Se encarga de ellos Tiempo y espacio En que la supervisión De los padres Es transferida A la institución Es obligación Del estado Supervisar Que el ambiente escolar Sea un ambiente saludable Es obligación Del estado Proteger los derechos De la infancia Consagrados En la convención De Naciones Unidas Sobre la infancia Y en las constituciones Nacionales Pero ¿Qué pasa En las escuelas? Casi Podría decir Que en todas Las escuelas De la región Y del país Alta disponibilidad De alimentos Y o productos Altamente procesados Y de poca o nula Calidad nutricional Poca disponibilidad De agua simple Para la hidratación En México Gran parte De las escuelas No hay bebederos de agua ¿Sí? Poca disponibilidad Para la realización De actividad física O ejercicio Poca o nula Disponibilidad De frutas Verduras Y cereales Integrales ¿Sí? ¿Y por qué es importante Esta etapa? Es la etapa ¿No? De la vida En donde se definen La mayoría De los hábitos De toda la vida En especial Los hábitos De alimentación Lo que el niño Consume de pequeño Determina No solamente Su salud Su desarrollo físico E intelectual También ¿No? Y cuando hay Una mala alimentación Durante la infancia Se genera un deterioro En la salud Que puede ser Un deterioro De por vida ¿Qué encontrábamos Nosotros en México? Que entre Uno a cinco años De edad Solo el cinco por ciento De los niños Presentaba sobrepeso Al inicio de la primaria Es decir A los seis años Ya se presentaba En el veinticinco por ciento Y en los niños De once a doce años Cuando terminaba La primaria Sobrepeso Había aumentado Treinta y tres por ciento Entonces era una etapa Definitoria Del aumento Del sobrepeso Y la obesidad Pero ¿Qué otro elemento Por ejemplo Tiene una influencia Clave En nuestras elecciones? El etiquetado La información Que nosotros recibimos Como consumidores Son dos Una es a través De la publicidad Y otra es Cuando tomamos El producto Y qué nos dice La etiqueta Del producto Y desde La estrategia Mundial Sobre el régimen Alimentario Actividad física Y salud De la Asamblea Mundial de la Salud Ya se identificaba De que tenemos Que desarrollar Etiquetados Que nos informen Realmente sobre Los productos Pero sin embargo Nos encontramos Que todas las empresas Tienen una cantidad De En inglés Le llaman Claims En español No he encontrado La palabra Pero Es como esto De crece grande Y fuerte Me imagino Que es la misma Publicidad Para Chococrispis Que además En la publicidad Por lo menos En México Siempre salía El elefante Melvin En una aventura Con los niños Que no podían Pasar un obstáculo Comían el Chococrispis Y eso les daba La fuerza O la inteligencia Para sobrepasar El obstáculo Que se les presentaba Entonces Toda la asociación Que esto puede tener Con los niños Pero Y después Aquí Decía Con Forticalcio Forticalcio Plus O sea ¿Qué es eso De Forticalcio Plus? Les permiten A las empresas Hacer lo que les dé La gana En este tipo De etiquetados Y esto Pues genera Una confusión Seguramente Pasan lo mismo Aquí Nosotros en talleres Que hemos hecho En México Con madres de familia Les preguntamos Nombre usted Un cereal Y en vez de decir Avena En vez de decir Amaranto Que tenemos en México No pues dicen Chococrispis Sucaritas Eso no son Cereales Y el Estado 355 mililitros Lo que tiene Una lata Y daban La información Por 200 mililitros Imagínense Quién puede Calcular De 200 mililitros Hacer La regla De 3 Para saber Cuánta azúcar Tienen Uno 355 mililitros Pero después No Este Te decía Aquí Los azúcares Que nosotros Vemos Son 21 gramos Era lo que decía Sin embargo El total Es de 37 gramos Lo cual equivale A 7 y media Cucharadas De azúcar Pero eso era Lo que no sabía La gente La cantidad De cucharadas Porque en gramos Nadie va a entender En cucharadas Si entendemos Porque es lo que Le ponemos al té Lo ponemos al café Si La OMS Recomienda Que no deberíamos De consumir Como máximo tolerable 10 cucharadas No recomienda Consumo de azúcar Nadie recomienda Consumo de azúcar Añadida a los productos Si Pero si ustedes Consumen Una de 500 mililitros O de 600 mililitros Ya rebasó El máximo tolerable Recomendado Por la Organización Mundial De la Salud Si Y bueno Cuando ustedes ven Azúcares Por ahí Le dice 7 gramos Si no No llego 17% Creo que Dice 17% De requerimiento Diario Bueno No hay requerimiento Diario de azúcar No sé cómo está aquí La información En el etiquetado De ellos Pero no hay requerimiento En todo caso Tendría que decir ¿No? Este 70 y tantos por ciento Del máximo tolerable ¿No? Del requerimiento Diario Entonces Es un ejemplo De cómo toda esta Información ¿No? Es Es engañosa Aquí está ¿No? Azúcares Por ejemplo En este envase De 600 mililitros Dice 21 gramos ¿No? Tendría que decir 63 gramos Y dice 17 gramos Por ciento Y viene En este disco De requerimiento De requerimiento Diario Tendría que decir En el caso Si tomamos La recomendación De la asociación Americana del corazón Dice No más de 5 cucharadas Al día De azúcar Cafeteras Bueno Sería 126 por ciento Del máximo tolerable De acuerdo A lo que recomienda La asociación Americana del corazón Pero ¿Qué tipo De Ustedes Ya tienen En Chile Hay que ajustar Yo creo que la doctora Cecilia Castillo Va a hablar Sobre esto Tienen ya una propuesta Etiquetado Que es una advertencia Que es Va a venir Alto en azúcar Alto en sodio Alto en grasa Es un paso Muy importante Desde las organizaciones De consumidores Nosotros apoyamos Esa propuesta Pero también apoyamos Algo que se ha desarrollado En el Reino Unido Que en Ecuador Se acaba de aprobar Que es El El semáforo Es decir En la parte Del frente Del producto Va a traer Tendría que tener Cuatro colores Cuatro círculos De colores ¿No? Y diría Sodio Rojo Y la cantidad Azúcar Amarillo ¿No? Principalmente Grasas totales Grasas saturadas Azúcar Y sodio Y Los colores Como en el semáforo Nos dirían Está bajo Medio O alto En estos compuestos Y la lectura Es muy sencilla Se ha visto Que esto funciona Pero Las empresas Cuando esto se discutió En En el Parlamento Europeo Para ponerse A nivel De toda Europa Las empresas Gastaron Mil Millones De euros En cabildeo Con los parlamentarios Europeos Para bloquear Esto ¿Sí? Y ustedes saben Cuáles son las batallas Que hacen las empresas Porque seguramente Las han visto Aquí en Chile Para bloquear Todo tipo De regulación Otro tema Es qué hacemos Con las bebidas Azucaradas ¿Sí? Las bebidas azucaradas Se han convertido En uno de los productos Que tienen mayor impacto Vean ustedes Estos son datos Las fuentes Varían Aquí ustedes Ven A Chile Después de México México aparece Como el país Con el mayor consumo De bebidas azucaradas Después sigue Chile ¿Sí? Y no es una coincidencia Que estemos Entre los países Con mayores índices De sobrepeso Y obesidad En el mundo ¿Sí? Hay algunos datos Yo creo que aquí salieron Las noticias El año pasado Que Chile estaba Por encima de México En el consumo De bebidas azucaradas ¿Sí? Todo esto depende Mucho de las fuentes Pero Yo creo que Si ustedes hacen algo Como lo que hacen Los estudios de México Deben de tener información En México Aquí están las tendencias Per cápita En el consumo de calorías En 89 Eran 96 kilocalorías De consumo promedio Diario por persona Y ahorita En 2006 Bueno, ya estábamos En 153 O sea, el aumento En el consumo ¿No? De bebidas azucaradas Es muy alto Se ha dejado Consumir agua ¿No? Y se ha ido cambiando Por la penetración Brutal Del marketing Y la publicidad De estas empresas Y aquí tienen Un comparativo Del porcentaje Total de energía Que aportan Diversos grupos De alimentos Y bebidas Ahí tienen El maíz Y sus derivados En México Del lado izquierdo ¿No? Las columnas Los colores De las columnas ¿Sí? Lo que venían Gastando En cabildeo En el Congreso De los Estados Unidos La asociación De empresas De bebidas De los Estados Unidos Y en 2009 Gastaron estos Para evitar Que se discutiera Un impuesto federal En Estados Unidos A los refrescos Este es el mayor Problema Esto es lo que Expresaba Matt Myers De una Una persona Que ha trabajado En Estados Unidos En la regulación Del tabaco Y si hay un conflicto Y si hay un conflicto Fundamental Irreinconciliable Entre las metas De estas empresas Y las metas De aquellas personas E instituciones A quienes les preocupa La promoción De la salud No podemos Y es un planteamiento Directo Y que hacemos Cientos de organizaciones Ante la Organización Mundial de la Salud Y ante las autoridades De salud En nuestros países No se puede Sentar A las industrias De alimentos Y de bebidas A diseñar Las políticas Públicas Para enfrentar La epidemia De sobrepeso No se puede Sentar A las empresas El diseño De las políticas Tiene que estar Desarrollada Libre de todo Conflicto De interés Ya una vez Diseñadas Las políticas Se puede sentar A las empresas A ver cómo Se implementan Esas políticas A ver los detalles De la implementación Pero no En el diseño De las políticas Para lograr Sus metas Estas industrias Han demostrado Que harán Todo lo que sea necesario Para prevenir Cualquier acción Por parte del público Y del gobierno Que pueda resultar En la reducción De sus ganancias O ventas Niegan la evidencia Científica Que en prueba Por ejemplo Es el caso Igual al del tabaco El tabaco Causa enfermedad Y es adictivo ¿Cuántos años? 20 años Más o menos La industria del tabaco Negó Que fuera adictivo Y tuviera un impacto En salud Eso no lo podemos creer Ahora Ante toda la evidencia Las bebidas azucaradas Contribuyen a la obesidad Y la diabetes Y el azúcar Es adictiva Lo han estado negando Una y otra vez Las empresas refresqueras ¿Sí? La nicotina es adictiva Entonces estamos En el negocio De vender nicotina Eso Está en un documento A puerta cerrada De la industria del tabaco En 1963 Pero que declaraban Declaraban 30 años después Declaraban Ante el congreso Creo que la nicotina No es adictiva ¿Sí? Los intereses económicos En materia de salud Están haciendo Los mayores daños A la población Esto fue lo que Declaraba Una de las jueces Montaron una campaña Coordinada Bien financiada Y sofisticada De relaciones públicas Para atacar Y tergiversar La evidencia científica Que demuestra La relación Entre fumar Y enfermedades Alegando que el vínculo Entre estas dos Cosas todavía Era una pregunta Abierta Se meten En las instituciones Yo no voy a entrar En detalle En las instituciones Públicas Para financiar Investigaciones Para que los Investigadores De nuestros Institutos De salud Pública Dependan En sus Investigaciones De los recursos De estas empresas Recientemente Fue el congreso Mundial de nutrición En Granada El año pasado El congreso Mundial de nutrición Patrocinado Por Coca-Cola Hemos llegado A esos extremos Realmente Es una tragedia Que esté pasando Eso Porque empiezan A capturar A las instituciones Públicas Que deben estar Libras De todo Conflicto De interés Esto Se decía En México Una bebida Compatible Con un estilo De vida Saludable Los estudios Que relacionan Un alimento O bebida En particular Con el sobrepeso Obesidad Son limitados Divergentes Y controvertidos Eso fue publicado En México Durante la discusión Del impuesto Pero que dice La doctora Margaret Chan Presidenta De la Organización Mundial De la Salud Y yo creo que Esto va a quedar Estas declaraciones Quedan para la historia Porque la OMS No es Una organización De vanguardia La OMS Es formada Por los gobiernos Y los gobiernos Tienen intereses Muy fuertes Y las presiones A la OMS Son muy fuertes Pero la situación De esta epidemia De sobrepeso Obesidad Y diabetes Es tan grave A nivel mundial Y las interferencias De las empresas Es tan fuerte Para evitar Las políticas De regulación Que La propia Directora De la OMS Llega a decir Los mosquitos No tienen grupos De presión Y de cabildeo Pero las industrias Que contribuyen En el aumento De las enfermedades No transmisibles Si los tienen Cuando las políticas De salud pública Son interferidas Por los intereses Económicos Creados Nos enfrentamos Con una gran oposición Una posición Muy bien orquestada Y una posición Muy pero muy bien Financiada Y también dijo esto En Finlandia El año pasado La salud pública Debe enfrentarse A la gran industria De alimentos Y a la gran industria De refrescos Estas industrias Odian las regulaciones Y se protegen Usando las mismas Tácticas El poder En el mercado Se transforma En poder político Pocos gobiernos Pocos gobiernos Dan prioridad A la salud Sobre Las grandes Empresas No lo está diciendo Una organización No gubernamental No lo está diciendo Nadie Más que La persona Que está Al frente De la organización Mundial De la salud Me quedan Cuatro minutos Voy a pasar Rapidísimo Dando unos datos Sobre México Bueno El tema De la obesidad En México Entre 97 y 2006 La obesidad En niños De 5 a 11 años De edad En 7 años Creció Sobrepeso Y la obesidad Creció 40% En 7 años Por eso Nosotros Nos metimos El consumo De frutas Y verduras Cayó Cerca de 30% En 14 años Datos oficiales Y el consumo De refrescos Creció Casi 40% En 14 años Son estos Cambios En los hábitos Alimentarios Los que generan Estos problemas Si hay un problema De actividad física Si tenemos que hacer Actividad física Pero El problema Más Más grave Lo tenemos En los cambios De hábitos Alimentarios Si Y nosotros Empezamos a medir La publicidad Este Empezamos a denunciar Las campañas Publicitarias Hicimos una demanda Contra el tigre Etonio Así la presentamos En los medios De comunicación Eso jaló La atención pública No Pero bueno Era un análisis Del engaño De la publicidad Donde al niño Se le hacía suponer Que comiendo Sucaritas Iba a meter gol En el partido Iba a ser campeón Ese es siempre El mensaje Del caso El tigre Etonio Y logramos Que el gobierno Ya reconociera Que la autorregulación No funcionara Que pusieran Una primera regulación Muy limitada A la televisión En ciertos horarios Infantiles Hemos hecho trabajo Hemos hecho trabajo Acciones públicas Frente a la Secretaría De Educación Para que Ahí va Una zanahoria Y una manzana Con Con maletas Llenas de dinero falso Digamos Saliéndose de las maletas Para decirle A la Secretaría De Salud Que cuánto costaba ¿No? Cuánto tenían que dar Para poder estar En las escuelas ¿No? Porque ellos decían Que Coca-Cola Y ellos Pues les daba Cierto beneficio Porque les ayudaba A reparar La cancha De básquetbol ¿No? O sea Eran Pues como Cuando llegaron Los españoles ¿No? A cambiar Espejos por oro ¿No? Entonces Era Era esto ¿No? Este Y Y protestas Foros Demostraciones ¿No? Campañas Esto Cuando se presentan Los lineamientos En 2010 Se presentan Los lineamientos Para alimentos Y bebidas En las escuelas Lineamientos No regulación Bueno Frente a eso Que eran recomendaciones La campaña De las empresas Fue tan dura ¿No? Que en una consulta Pública En un documento De Coca-Cola Dice Los criterios Que se utilizaron En el anteproyecto De los lineamientos Violentan La constitución Son excluyentes Discriminatorios E iniquitativos Imagínense Coca-Cola Defendiendo La constitución Mexicana La equidad ¿Sí? En contra De la discriminación ¿No? Y Bimbo ¿No? Que es una empresa Mexicana Que domina Ya aquí en Chile La panificación Industrial También Dice Lo único Que se logrará Con esta medida De control Es que las cooperativas Escolares Únicamente Se vendan Alimentos Preparados Carentes Carentes De higiene E inocuidad Imagínense Lo que eso significa Es decirle A la sociedad Que no tiene La capacidad De brindarle A sus hijos Y elaborar Alimentos Para sus hijos Que sean Higiénicos Entonces Entonces El mensaje Sería Señores Ya no Coman En su casa No Preparen Alimentos Compren Puros Empaquetados Porque esos Son los Higiénicos A ese nivel Se opusieron Y lograron Las recomendaciones Eran buenas Pero fueron Muy modificadas Ya para marzo Vamos a tener Una regulación Estamos presionando Para que sea Una buena Regulación Ya no Recomendaciones Sino una Nosotros Iniciamos Una campaña Muy fuerte Dando la cantidad De muertes Por diabetes En México Llegamos a la Conclusión De que había 500 mil Muertes Medio millón De muertes En seis años En una Administración Y este fue Como para Posicionar El tema Y decir Tenemos que Hacer algo Al respecto Entonces Recorrimos Desde Con toda la Evidencia Científica Pero también Hacer Imágenes De comunicación Como esa De poner Una lápida Frente a La Secretaría De Salud Los costos El Estado Ya no tiene Capacidad En México La diálisis Ya no la Cubre el Estado La gente Que requiere Diálisis Y que es Una hemodiálisis Cuesta Alrededor De 100 dólares Y requieren Dos o tres A la semana La gente Pobre Se está Muriendo Si requiere Diálisis Y creamos Una coalición De muchas Organizaciones Porque es Un problema Que afecta A todos Organizaciones Por los derechos De la infancia Organizaciones Por el derecho Al agua Por el derecho A la alimentación Hicimos Un manifiesto Documentos De investigación Protestas Públicas Este Eventos Donde De gracia Pero que comunicábamos Este era La captura De los Saben que Los carteles De la droga En nuestro país Son muy poderosos Pues bueno Los carteles De la comunidad Chatarra También son muy poderosos Y estos eran Los capos Hicimos esto De presentar A los capos Detenidos Participaron Actores muy conocidos Como Héctor Bonilla Como parte De la policía Foros públicos Con expertos Se dio una batalla Hemos tenido Fondos Para poder hacer Una campaña Pública Esta tuvo Mucho impacto Mucho Mucho impacto Era una campaña Que dice Les darías Doce cucharadas De azúcar ¿Por qué les das Un refresco? Y Con los envases Con los envases Podíamos Fuimos con abogados Y dijimos Puedes poner La Coca-Cola Porque la Coca-Cola Es la que más Se consume en México Dice Puedes poner la Coca-Cola Con la marca de Coca-Cola No tienes ningún problema Dijimos No Vamos a quitarle la marca Pero las botellas Son las botellas De ellos ¿Sí? Y no nos pueden decir Que no hay doce cucharadas De azúcar ¿No? Porque Oficialmente Es el contenido De una cucharada Cafetera Son cinco gramos De azúcar En México En Estados Unidos Son cuatro gramos De azúcar ¿No? Y esta es una campaña Que acabamos de correr Hicimos un anuncio Hicimos un anuncio El anuncio Nos fue Televisa y TV Azteca Que controlan Es el duopolio De la televisión En México Nos negaron La transmisión Del anuncio Y los denunciamos Públicamente Y estamos llevando Un proceso legal Contra ellos ¿No? Y Una protesta Frente al gobierno De la Ciudad de México Porque tienen Un comité Contra la obesidad Donde tenían Invitado A Coca-Cola ¿No? Denunciamos Esta campaña Que seguramente Hicieron una campaña Similar Acá No sé si Coca-Cola Hicieron una campaña Similar La denunciamos Y la tuvieron Que bajar ¿No? Eso fue un golpe Muy fuerte Para Coca-Cola Y tenemos Denunciada esta Que es otra Marca de Coca-Cola En México Que dice Lo bien hecho Hace bien ¿No? O sea Como Y con un engaño Normalmente dicen Que elaborado Con jugo de manzana Tiene 1% De jugo de manzana Y estas son Las campañas Pagadas por Coca-Cola Por detrás Sin firmar las Coca-Cola Donde los azucareros Se metieron En contra del impuesto Y un poco Con todo esto Y la campaña Que hicieron En contra nuestra Cuando proponíamos El impuesto Decían que era El impuesto Bloomberg Porque habíamos Recibido financiamiento De la fundación Bloomberg Y decir El alcalde de Nueva York Que es el que fundó Esa fundación Quiere hacer en México Lo que no hizo allá ¿No? Empezaba una guerra negra ¿No? Y nosotros empezamos A responder Que pusieron Una recomendación De la OMS De la OCDE La OPS en México La oficina de la OPS Públicamente apoyó El impuesto La organización Para la cooperación Y el desarrollo Económico Apoyó el impuesto El relator especial De Naciones Unidas Por el derecho A la alimentación Recomendó el impuesto ¿No? Y bueno Eso fue todo Gracias Esta es una caricatura Siempre es para generar Cierta sonrisa Al final Después de datos Tan fuertes Es una caricatura Que apareció En la revista Una revista Proceso Que es una revista Política en México Que hizo un especial Sobre niños Principalmente Es el A lo mejor No lo conocen Es el patito De marinela De bimbo El osito de bimbo Nosotros Hace tres años Que hablamos Del impuesto A refresco Siempre decíamos Impuesto A refresco Para bebederos De agua Con sistemas De purificación En todas las escuelas En México Nunca se ha etiquetado Un impuesto Y sabíamos Que no lo íbamos A etiquetar Lograr el etiquetado Pero teníamos Que dar el mensaje Se aprobó El impuesto Y se presentó Una iniciativa Paralela Para dar Y ya fue aprobada En diputados Tres mil Quinientos Millones de pesos Que es una cantidad Muy significativa Muy importante ¿Sí? Para bebederos En las escuelas Con sus sistemas De purificación Entonces estamos Atacando Por las dos vías Y la cuestión De vendedores Ambulantes De que Casos extremos Porque esos casos Donde los maestros Venden y esto Ya son casos extremos Pero si ocurren Si llegan a ocurrir ¿No? Pero es decir Ya con la regulación Entonces ya podemos Hacer algo ¿No? Y este Vamos a tener Está anunciada La regulación Va a ser presentada En marzo Estamos haciendo Un foro internacional Un mes antes Para que la regulación Sea una regulación Fuerte Tenemos No lo dije Un impuesto A refresco Pero también Impuestos A los alimentos Con densidad alta En calorías Es decir A partir de 275 Kilocalorías Por 100 gramos ¿No? Ya hay un impuesto De 8% Entonces eso es importante Porque por más débil Que sea la regulación En la escuela No pueden permitir Que entren alimentos Que han sido Que han recibido Un impuesto ¿No? Por ser densos En calorías Bueno Sobre el trabajo Comunitario Nosotros empezamos Con ciertos Los talleres Dirigidos a escuelas Pero somos Un equipo Relativamente pequeño Y nos enfocamos En política pública Pero les cuento Una experiencia Que tuvimos Nosotros fuimos A levantar Una encuesta De hábitos alimentarios En escolares En una de las zonas Más pobres del país Que es la región Centro Montaña de Guerrero Donde se ha lanzado Incluso la cruzada Contra el hambre Les menciono eso Para que vean El nivel De pobreza Que hay Y los niños De primaria Secundaria Y preparatoria Los de primaria Declaraban En este recordatorio 24 horas El 60% 70% Declaraba Que en el desayuno Había tomado refresco El 60% De todos De primaria Secundaria Y preparatoria Declaraba Que el día anterior Había tomado Tres o más veces Refresco Durante el día ¿Sí? Entonces por eso Es la importancia Del agua ¿No? Pero menciono esto Porque en una comunidad Muy pequeñita En una escuela Telesecundaria De una población Chiquitita De 22 alumnos Se levantó La encuesta Y después Se daba un taller A la compañera Que hizo este trabajo Junto con gente Del Instituto Nacional De la nutrición Le llamó la atención Los niveles de desnutrición A vitaminosis Muy clara Manchas en la piel Blancas Era muy claro Los niveles De nutrición Ella regresó A los seis meses Y no reconocía Y no reconocía a los niños Habían desaparecido Las manifestaciones En casi todos Y en algunos Eran ya muy leves Y decía ¿Qué pasó aquí? El director Ya traía la iniciativa Y con la encuesta Y con el taller Sacan A la señora Entraba una señora A venderle la comida chatarra A la señora le dicen Bueno, se puede quedar Pero va a hacernos tortillas Y entre los 22 alumnos Se dividen en equipos Para hacer un almuerzo escolar Principalmente con alimentos De la región Recuperando los quelites Que el quelite Es el nombre náhuatl Indígena Que se le da A todas las plantas Que te comes el tallo Y la hoja verde ¿Sí? Y que se dan naturalmente En muchos lugares Como parte de la milpa O en el monte Lo incorporan Y eso Y ellos Colectan Diez pesos Por alumno Diez pesos Es un poco menos De un dólar No es muy Ellos estaban gastando En la encuesta Nos dio Que en todas las escuelas Estaban gastando En zonas de alta marginación Alrededor de un dólar Diario En comida chatarra ¿Sí? Los apoyos gubernamentales De un programa Que se llama Oportunidades Decimos Estos van directamente Y circulan a las grandes empresas Y circulan a las grandes empresas Y van a las grandes empresas Un subsidio a las grandes empresas ¿Sí? Ponían los diez pesos Con ese dinero Con la mitad de ese dinero Hicieron el almuerzo escolar Con la mitad Hicieron un fondo escolar Eso está en un video ¿No? Que les voy a dejar Para Epes la liga En YouTube Y con eso Construyeron dos salones De clases ¿No? O sea Un círculo vicioso Convertido En un círculo virtuoso ¿No? Es una experiencia ahí Y la comida chatarra En esos casos No solamente Genera sobrepeso Y obesidad Genera Desnutrición ¿Sí? Y genera pobreza Porque ahora Hacen los alimentos Principalmente Con productos De la comunidad Y el dinero Se queda en la comunidad No se va con el camión De bimbo De coca cola De pepsico ¿No? Felicitarlo por la presentación Y creo que Es súper interesante Todo lo que Han tenido como logros En México Y Y aquí una de las preguntas Que surge Yo creo Es interesante Sacar algunos aprendizajes Porque Estamos frente A un archien amigo Y yo creo Que es importante Ver Cómo podemos Pensar En una forma Más estratégica De tal manera Que todas Estas distintas Iniciativas Estas distintas Trabajar en el tema Las distintas acciones Que podamos ser Realmente Más efectivas Cómo lograr eso Entonces Quizás Lo que me interesaría Sería Poder recalcar O volver A algunas Con algunos Principios Básicos Algunos elementos Clave Que nos den Algunas pistas Sobre Cómo Tener una estrategia Efectiva En términos De con qué actores Hay que aliarse Los procesos Cómo organizarse Cómo participan Las instituciones Públicas El sector Privado O sea Ciertos Lineamientos Básicos Que nos permitan Realmente Llegar A modificar Política Legislación Normativa El ambiente El ambiente Educativo Etcétera O sea Sacar Esos Aprendizajes Básicos Elementales Para que Nuestra Acción Pueda tener Cierta sinergia Y podamos Ser más Efectivos Aquí en Chile Tenemos un problema Severo Del etiquetado Hubo una ley En el Parlamento Conocida Como la ley Del super 8 Que se presentó Y confiamos En que algo Iba a salir Pero la verdad Que salió tan reducida Que realmente No sirve Para nada Nosotros Como Sociedad Civil Creemos Que tenemos Mucho que decir Porque vimos Ya con esa ley Que los parlamentarios Están muchos En convenio O tienen intereses Creados Con las grandes Empresas Por lo tanto No van a hacer Muchos por los Consumidores Tenemos que ser Nosotros La sociedad Civil Que nos Empoderemos Y podamos Hacer algo Aunque a lo mejor Muy pequeño Entonces ¿Cómo poder Fortalecer Las agrupaciones De consumidores Ante Este Flagelo Que es realmente La alimentación Y las grandes Empresas Que hay en Chile Sobre los Logros En México Apenas La legislación Se está haciendo Apenas Tenemos el impuesto Se va a empezar A aplicar Desde el 10 Es de Alrededor del 10% El impuesto No es suficiente Pedíamos el 20% Porque son las Recomendaciones Internacionales Viene la regulación En las escuelas Queremos ver Que venga buena Tenemos Un reconocimiento De que La autorregulación De que la autorregulación De la publicidad Ya no funciona Viene una pequeñita Regulación Entonces tenemos Que empujar Pero es lo mismo Acá en Chile O sea Lo que se esperaba Aquí en Chile Chile es de los primeros Países en el mundo Que presenta una ley Más integral Sobre publicidad Etiquetado Alimentos en escuelas Es muy importante A nivel mundial Después vino Perú En México Ahí va Pero la parte Del etiquetado Que es ahorita Lo que se logró Empujar Tiene problemas Pero es Después de Ecuador Que todavía no está En función Pero es Uno de los primeros Lugares en el mundo Donde hay un etiquetado De advertencia Es muy Muy importante Y yo creo Que la labor Ahorita es Empujar eso Para que se ajuste Bien Para que no vengan En color azul O verde Esto Y para regular La publicidad Porque la ley Comprendía una parte De publicidad Y para regularla Muy bien Sobre la ley Super 8 Pues es esa parte Yo creo Que sirve Sobre la Hay que partir De la ley Hay que reforzar Esa ley Hay que hacer Que el reglamento Si el reglamento Está mal Y los reglamentos Pues reformar Los reglamentos Para que estén bien Y correspondan Al espíritu De la ley Cómo lograr Y tener más efectividad Cómo organizarnos Este Yo lo mostraba Lo que hicimos en México Fue una plataforma De 22 organizaciones Algunas de esas organizaciones Son redes Que tienen A 50 O 60 organizaciones Detrás ¿Sí? ¿Cuántas de esas Están activas? Pues somos unas cuantas Las que estamos activas Pero cuando hay que hablar De derechos de la infancia Pues está la red Por los derechos En la infancia De México Que representa 50 organizaciones Cuando hay que hablar Del derecho De que los niños Tengan bederos de agua Está la coordinadora De organizaciones mexicanas Por el derecho al agua Es decir Es un tema Que cruza A todos Y así como Las empresas Están actuando A nivel Internacional Con las mismas Estrategias Pues nosotros Estamos haciendo Vínculos Tenemos vínculos Con la gente En Ecuador Con la gente En Perú Con la gente En Chile Que está metido En esto Estamos en parte En Consumers International Haciendo estrategias Como organizaciones De consumidores Pues tenemos Que trabajar También Y Pues hemos estado Desarrollando estrategias Estrategias de campaña Y esas Las podemos compartir Ya con las organizaciones Que se están involucrando El grupo nuestro Trabajó sobre Una Premisa Que es Que se dispone De una enorme Cantidad de información Producto De información Científico Técnica Internacional Chilena De otros países Producto de la actividad Investigadora Académica Etcétera Sin embargo En contraste Cuando una persona Adulto O niño Consume Compra Adquiere E ingiere Aquello que la publicidad Le vende Esa información No está En su mente Está la otra Está la del adversario Entonces La pregunta Es Que orientaciones O que recomendaciones Puede dar usted Sobre como lograr Modificar El lenguaje Los códigos En que está Esa información Científico Técnica Para que sea De uso Social Popular O del consumidor En general Por ejemplo Si le dicen Esto tiene exceso De sodio Y a mí ¿Qué? O sea ¿Eso por qué es malo? ¿Qué es lo que es el sodio? No entiendo nada Entonces hay una brecha enorme Entre lo que se conoce En el campo científico Y lo que se usa Para consumir Esa es una La pregunta Que Quisimos proponer Muchas gracias Lo que nosotros Hacemos Es traducir Esa información Científica ¿No? A los medios De comunicación ¿No? Porque Es la única manera De difundirle La información Es decir Está incluso Hacer actos Como poner la lápida Para hablar De medio millón De muertos En frente De la Secretaría De Salud Para que no quede En una conferencia Que haya una imagen Que la gente recuerde La imagen Y que digamos Cuáles son las causas La captura De los capos ¿No? Pues a todo mundo Le da gracia ¿No? Pero estamos diciendo El mensaje Es publicidad Que engaña Que manipula Que daña la salud Entonces En esos aspectos Después Si es información Un poco más científica ¿No? Lo hacemos en foros Académicos En foros Donde invitamos A los medios De comunicación Siempre estamos invitando A los medios De comunicación Y si invitamos A expertos ¿No? Pedimos a los expertos Que hablen en términos Que sean De difusión De la ciencia ¿Sí? Y es lo Es el único Mecanismo que tenemos Y ahora ¿No? Con lo que usted decía De el consumidor Que llega a consumir Y no sabe nada De esto Bueno ¿Cómo podemos Pues a través De etiquetados Que te adviertan Cuidado Este A través De limitación De esa publicidad De regulación De los propios Etiquetados De que esos productos No estén en las escuelas Es Por lo que sabemos Que se puede Que se puede hacer Hacemos Muchas radiografías De alimentos Que eso Es lo que tiene Más impacto En las redes sociales Les recomiendo Es www.elpoderdelconsumidor.org Hacemos una radiografía De alimentos Que es impresionante Cómo circulan En las redes sociales Y muchos de esos productos Se venden aquí En Chile Y las radiografías Son muy sencillas Parten nada más De cuáles son Las recomendaciones Y cuáles son Los contenidos Que tienen cada producto Una cosa Es llamar a los medios Para mostrar Digamos Estas intervenciones Que cuentas tú Pero también Mostraste algunos Algunos como Publicidades Que pusieron en diario Digamos pagadas Lo mismo que Lo que intentaron hacer En canales de televisión Y fueron rechazados Por estos canales Sería interesante También conocer Cómo logran Este financiamiento Eso Breve Respondo así rapidísimo Para que puedan Hacerse las preguntas Nosotros Mucho de este trabajo Durante muchos años Lo hicimos Tres Cuatro personas La gente se sorprendía ¿No? Pero lo que hacíamos Era cómo generar La información era mucho En el sentido De la pregunta anterior ¿No? Y teníamos un impacto Muy muy fuerte A través de los medios Es solamente A partir del año pasado Que conseguimos Apoyo para poder hacer A través de una fundación Poder hacer estas campañas Pero durante años Y ya teníamos Ya éramos conocidos Incluso en la región ¿No? Este Hicimos con muy muy Pocos recursos ¿Cómo usan ustedes? Porque cuando habla usted De los medios De comunicación Me imagino Que es la prensa escrita Y la televisión Pero no necesariamente Esas personas leen O salvo ver la televisión Pero la prensa escrita Y los foros de académicos No son el espacio Convocante de ellos Le pregunto Porque aquí en Chile La mayor efectividad Con esos grupos Es a través De las redes sociales Es a través del Twitter Es a través del Facebook ¿Cómo están utilizando Las tecnologías Ustedes Para cautivar La atención De esos sectores sociales Y transformarlo En movimiento social? Le pongo el ejemplo Sí, están bloqueadas Las televisoras Pero cuando ellos No nos No nos Este Sacaron el anuncio Sacamos Espacios pagados En el periódico Acusando esta situación Sí Y pusimos Pusimos el anuncio En las redes sociales Y el anuncio Debe tener más de un millón Medio millón De visitas Sí Entonces las redes sociales Es un medio muy importante También es un medio limitado Sí Es muy difícil llegar A toda la población en general Las campañas Ahora que tuvimos recursos ¿No? Primero una campaña Que teníamos pocos recursos Lo pudimos meter en el metro Sí En el sur Dicen el metro también acá ¿No? Lo metimos ahí Y ahí lo ven Millones de personas Y tuvo un impacto Esa de las 12 cucharadas Hicimos una encuesta Después 60% de la población La recordaba Este Y 40% De los De los que la recordaban Decían que había Impactado En sus hábitos De consumo De estas bebidas O que habían reducido La cantidad Que le daban A sus hijos Había tenido Había tenido Un impacto Muy muy importante Y veíamos El impacto Que había tenido La de Coca-Cola De 149 calorías Y a pesar De que era Cientos de veces Mayor de su presencia El impacto En la población No la recordaban Este Pero cuando la gente Recibe una información útil Y esa Esa de las 12 cucharadas Es la de más impacto Porque la gente No podía creer eso Y la gente La comentaba Con la otra gente De que sí